El paisaje es el nombre del género pictórico que representa escenas de la naturaleza, tales como montañas, árboles, valles, ríos y bosques. Casi siempre incluye el cielo y las condiciones atmosféricas pueden ser un elemento importante de la composición. Además del paisaje natural, también se trata como un género específico el paisaje urbano. En la historia de la pintura, el paisaje fue adquiriendo cada vez más relevancia, desde su aparición como fondo de escena de otros géneros hasta constituirse como género autónomo en la pintura holandesa del siglo XVII, al igual que es un motivo esencial para la pintura japonesa. Según el tema que se represente, se la puede diferenciar en paisajes marinos, paisajes fluviales, paisajes estelares y o paisajes nublados, paisajes urbanos y paisajes aéreos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el paisaje es concebido como una obra divina. La pintura occidental comenzó dentro de las pinturas religiosas del siglo XIII. Fue Giotto el primero en abandonar los modelos bizantinos, sustituyendo el fondo dorado de las imágenes sagradas por escenarios de la realidad. Durante la Baja Edad Media, la atención a estos retazos de naturaleza que aparecían en las escenas sagradas o míticas fue ampliándose, pero sin abandonar su carácter secundario, como ocurre en la Anunciación Florentina de Fra Angélico. Dentro del estilo italo-gótico, Ambrillo Lorenzetti crea auténticos paisajes dentro de sus alegorías del buen y del mal gobierno en el Palacio Comunal de Siena. El paisaje adquirió autonomía iconográfica en el siglo XVI, gracias al arte flamenco y alemán, con representantes tales como Alberto Durero, con numerosas acuarelas de paisajes. En Venecia, con su luz cambiante sobre las aguas, se esmeraron por lograr realismo reflejando vistas de la laguna, sus calles y monumentos, así como la tierra firme y de los fenómenos atmosféricos. Fue durante el barroco cuando la pintura de paisajes se estableció definitivamente como un género en el norte de Europa, en gran medida a la reforma protestante y al desarrollo del capitalismo en los Países Bajos. La nobleza y el clero comenzaron a perder importancia, siendo sustituidos por la burguesía comerciante, que prefería los temas sencillos y cotidianos, por lo que alcanzaron importancia géneros secundarios como el bodegón y el paisaje. Se produjo tal especialización que cada pintor se dedicaba a un tipo de paisaje específico, mientras que en el sur se seguía necesitando una anécdota religiosa, mítica o histórica como pretexto para pintar paisajes. En Europa, la pintura del paisaje fue la gran creación artística del siglo XIX. En el romanticismo, el paisaje se convirtió en actor o productor de emociones y experiencias subjetivas. Claudio de Lorena es considerado un paisajista moderno debido a que observó atentamente la naturaleza e hizo estudios al aire libre sobre la luz y las diferentes horas del día, las sombras sobre los edificios, los reflejos en el agua. En el siglo XVIII cultivaron este género artistas tales como Canaletto, especializándose en el subgénero de las vedute, perspectivas urbanas que los viajeros extranjeros veían en sus viajes a Italia y que luego se llevaban como recuerdo. John Constable se dedicó a pintar paisajes de la Inglaterra rural con una técnica de descomposición de color, además realizó estudios de fenómenos atmosféricos. William Turner, su contemporáneo, reflejó en sus obras la modernidad. Philip Otto y Kaspar David, con la pintura romántica alemana, se dedicaron a la pintura de paisajes de su país. En realidad, pretendían crear cuadros religiosos mediante el reflejo de la grandeza de los paisajes. Camille Corot comenzó una nueva manera de tratar el paisaje, observando de manera meticulosa la luz y el color para crear una representación fiel a lo visto por el observador. Theodore Rousseau, en Francia, con el paisaje realista, el más destacado exponente de la escuela de Barbizon. El enlace entre esta escuela y la corriente impresionista le realizaron Eugene Bourdon y Johan Barthold, que trabajaron al aire libre pintando paisajes bañados en luz. Claude Monet es el creador de la emblemática obra de este movimiento de impresión, El sol naciente de 1874. Los impresionistas buscaban sus motivos en la naturaleza real que los rodeaba y trabajaron con manchas de color, grandes pinceladas, sin el acabado pulido, esmaltado y fino de una pintura de paisaje tradicional, reflejando la impresión del paisaje. La pasión del posimpresionista Vincent van Gogh por la obra de sus predecesores los llevó a pintar el paisaje provenzal a partir de 1888. Su obra de colores intensos, en las que la figura se deforma y curva, alejándose del realismo, es un precedente de las tendencias expresionistas. En los Estados Unidos, Edwin Church, gran pintor de panoramas, realizó composiciones que simbolizan la grandeza e inmensidad del continente americano. La escuela del río Hudson, durante la segunda mitad del siglo XIX, fue la más conocida manifestación autóctona del arte de los paisajes. Conforme los exploradores, naturalistas, marineros, comerciantes y colonos llegaron a las costas de Canadá en los primeros años de la exploración, se enfrentaron a lo que veían como un entorno hostil y peligroso. Su entendimiento de la naturaleza de aquella nueva tierra fue muy variado, desde observaciones exactas hasta otras completamente fantásticas o extravagantes, documentadas en los paisajes que produjeron. Los mejores exponentes del arte del paisaje canadiense pueden encontrarse en la obra del Grupo de los Siete alrededor del año 1920. La pintura contemporánea disolvió la existencia de los géneros. César, el padre de la pintura moderna, dedicó toda una serie de pinturas a la montaña de San Victoria. Derain, Duffy, Blamnick y Marquette realizaron paisajes fobistas, mientras que George Braque, uno de los fundadores del cubismo, trató el paisaje del Stach en la Viena de principios del siglo, que se produjeron pinturas de paisajes como Gustav Klimt y Egon Schied. Con respecto a la fotografía, en los primeros días de la fotografía de paisajes, las restricciones técnicas significaban que los fotógrafos estaban obligados a trabajar con sujetos estáticos, debido a los largos tiempos de exposición que hacían que cualquier movimiento fuera borroso. Esto hizo que los paisajes urbanos y paisajísticos fueran la materia prima para sus exposiciones. Fue en 1826, cuando se considera que la primera fotografía fue tomada por Joseph Niafore Niepce, nacido en Francia. Más de una década después, en 1839, Louis-Jacques Mandé de Garay inventó el daguerreotipo y fotografió por primera vez a un ser humano, por mero accidente. Boulevard du Temple, la toma de largo alcance de daguerre en una calle parisina ejemplifica las primeras limitaciones del medio, representando a un hombre con sus zapatos lustrados. La única imagen tardó 10 minutos en hacerse y simplemente capturó al individuo, que estaba parado estáticamente con una pierna apoyada en un taburete. A medida que se desarrollaba el aspecto técnico de la fotografía y las cámaras se volvían más asequibles, casi cualquiera podía convertirse en fotógrafo, mientras se democratizaba y diversificaba el oficio. Esto vio el surgimiento del pictorialismo entre finales de los años 1880 y el final de la Primera Guerra Mundial, una tendencia en la que las fotos se manipulaban mediante una exposición prolongada o un movimiento para emular pinturas impresionistas. La idea era sugerir que la expresión artística se elevaba por encima del proceso mecánico. Mientras tanto, fotógrafos como Charles y William estaban creando daguerrotipos panorámicos de frentes de agua con niveles extremadamente altos de formación visual. Estas fotos, recientemente restauradas de 6.5 x 8.5 pulgadas, revelan cantidades increíbles de detalles. En el desarrollo del siglo XX, el arte de la fotografía de paisajes fue liderado por fotógrafos estadounidenses que tenían un paisaje vasto y variado con el que jugar, siendo el más famoso de todos los fotógrafos de paisajes, Ansel Adams, un ambientalista dedicado cuyo amor por el mundo natural estaba destinado a alentar a las personas a respetar y cuidar su planeta. Sus imágenes en blanco y negro de ríos y cañones sientan las bases para los fotógrafos de paisajes a partir de entonces. Sin embargo, la legitimidad de la fotografía de paisajes como arte siempre se ha definido junto con su relación con la pintura. Como resultado de su existencia cuestionada en el contexto de las bellas artes, su trayectoria también ha sido influenciada. Se puede ver que el uso de la profundidad de campo de Edward Weston refleja la pintura abstracta, pero de una manera moderna y objetiva. Con el paso del tiempo, el nacimiento de la industria automotriz estadounidense en el siglo XX dio a los fotógrafos la posibilidad de explorar sus paisajes nativos de una manera única y sin trabas. Robert Frank ayudó a definir toda una nación, mientras que Lee Friedlander se descubrió en la carretera. Stephen Shore y Joe Sternfeld se acercaron cada uno a las amplias llanuras de su país natal con un ojo único e inspiraron a generaciones de fotógrafos después de ellos. Los maestros de la fotografía de paisajes vieron el mundo como un patio de recreo para enmarcar.